Así como viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Fugitivas estaremos viendo que Eric le estaría dando un papel a Lisette donde se encuentra la dirección de su madre y este le estaría diciendo que antes de irse ella debería de ir a visitarla, además también estaremos viendo que Nicolás se encuentra cenando con Amanda luego de recibir tremenda paliza de las personas que este supuestamente iba a arrestar y es por eso que estaremos viendo que Verónica estaría llegando aquí donde se encuentran estos dos cenando y le estaría haciendo una escena de celos pensando que Amanda y Nicolás son amantes, además también por otro lado estaremos viendo que la persona que le dio la golpiza Avicis estaría llegando al departamento de Alejandro y éste estaría empujándolo y entrando a la fuerza será que Arturo también mandó a golpear a Alejandro y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela Fugitivas de lunes a viernes por el canal de las estrellas Fugitivas de lunes a viernes por el canal de las estrellas